La falta de empleo ha provocado que decenas de cruceros en Chetumal, capital de Quintana Roo, se vean plagadas de personas, en su mayoría jóvenes, que intentan limpiar los parabrisas de los vehículos que se encuentran esperando que el semáforo cambie a luz verde. Los jóvenes esperan que el semáforo esté en rojo para sacar una botella y aventar la espuma a los cristales de los vehículos, posteriormente retiran con un plástico el agua con jabón, todo esto en el menor tiempo posible, ya que algunos semáforos tan solo tardan 20 segundos para cambiar de color. Ante esta situación, el director de la Policía Municipal de Otompe Blanco, Osiris de Jesús Ceballos Díaz, dijo que es necesario que autoridades de asistencia social hagan lo propio para atender esta situación, porque si bien es cierto que la corporación preventiva puede retirarlos, es un problema que debe ser atendido por otras autoridades. Aquí entran otras instituciones, amigo, aquí tendría que haber programas sociales para esa gente, a través de desarrollo social, a través de otras instituciones, que te va a fortalecer para que esas personas puedan salir de esos lugares en donde desafortunadamente pues no es el lugar correcto para poder ejercer algún trabajo, ya que pone en riesgo la integridad no solamente de él, sino también de las personas que llevan un vehículo o que transistan por esa zona, ya que son programas sociales que se deben de ir entrelazando entre los gobiernos tanto municipal, estatal y federal, para poder tener ahora sí que una acción en contra de ellos, en beneficio de los ciudadanos, porque al fin de cuentas son ciudadanos que merecen un sustento económico, laboral, que deberían de estar viviendo para poder regular esta situación. Por parte de nosotros estaremos trabajando de forma coordinada y siempre ese trato amable para poder ir coordinando y no llegar a la parte grotesca que el ciudadano empiece a señalar a su policía por estar tratando de hacer el trabajo y no tratar, sino hacer el trabajo, pero que pues en este caso, te vuelvo a repetir, son situaciones diversas que generan una discusión entre el déjenlo trabajar, no lo dejes trabajar porque me afecta o incluso el hecho de que estas personas, posterior a que si los quitas de allá, van a ir a robar algún domicilio. Cerca del mediodía, con el sol a cuestas, los limpia parabrisas en repetidas ocasiones son rechazados porque los automovilistas que los observan con gestos de molestia, les levantan el dedo para indicarles que no desean el servicio, sin embargo, a ellos no les importa y aún así llevan a cabo su trabajo. Ceballos Díaz comentó que también hay jóvenes que prestan este servicio bajo los efectos del alcohol o alguna droga, por lo que retiró que eso no lo va a tolerar, pero ya es necesario que otras instancias intervengan para atender esta situación. Para Notivision, César Castilla.